Le surge una contrarrevolución Y a toda revolución socialista Le surge una contrarrevolución Fascista Esas son leyes de la historia Quienes más han estudiado La política, la historia Como el negro Uzcategui Como Juan Barreto Verdadera, estudiosos de la historia Y todos los compañeros, no estoy Pero digo que ellos se han dedicado Durante 50 años a estudiar estos fenómenos No exagero Igual que José Pinto Tienen como 100 años estudiando el fenómeno De la revolución y contrarrevolución Yo lo digo porque Lo hemos estudiado Yo los conozco a ellos Y prácticamente a casi todos los compañeros que están aquí En esta mesa directiva En esta mesa de coordinación En este equipo Bueno, quiero saludarlos a uno por uno A los camaradas del Partido Comunista de Venezuela Oscar Figuera Yul Yabur A Wilmer Nolasco Del Movimiento Electoral del Pueblo A Otto Van del Verde Del PRT ¿Dónde está Otto? Otto, yo conocí a Otto Cuando él dirigía El Movimiento por la Defensa de las Ideas Nacionalistas M.P.Dim Que era un movimiento revolucionario De la izquierda nacionalista y bolivariana En los años 70 Yo lo conocí Yo era un niño Él era un poco Más joven que ahora Estaba con Rodolfo Sam Con Benavides Él les envenenó el alma de revolución y de patria A esos dos negros de Barlovento Erick Ramírez De NCR Camarada Juan Barreto De Redes